Yo le daría la responsabilidad, o más bien, le pido a Campos que sea el que se eche el equipo al hombro si supuestamente dio el partido de su vida el sábado pasado, si es sangre caliente, es argentino, sabe lo que es un clásico, esperaría que se brille y que saque el carácter para echarse el equipo al hombro. O sea, ya necesita empezar a demostrarlo a los que vino, ¿de acuerdo? Y los líderes de Rayados, que se empiecen a salir, porque en Tigre están muy identificados los tres, cuatro, muy claros, enrollados, cosas toritas. No, no ha habido uno que se eche la responsabilidad de decir yo soy el líder. Así es, así es, como el último creo que fue Nico Sánchez, y nomás era porque le echaba ganas, y metía penales. Sí, porque tenía que jugar con tres centrales, uno tenía que marcar a Nico. Así es, así es, sí, 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 de acuerdoísimo, sí, sí, estaba cabrón. Pero el vato se volvió líder del equipo, Tigre lleva 10, 12 años, Sí, teniendo líderes y... Pero los mismos líderes. Sí, mismos. Ahí sí yo creo que nos daban una ventaja. Pero también cambiando, o sea, esos líderes, pues ya están en el equilibrio, ¿no? De la carrera. En teoría, en teoría deben ser, o sea, las individeres deberían marcar más la diferencia de los de Rayados. Pero yo veo muy marcados de esos cuatro, dos nada más. Dos siguen estando muy bien, Guiñac, Nahuel siguen estando muy bien, Pizarro, Carioca, son los que no me convencen ahorita. Pero tienes a dos bastiones, uno, lo más importante, bajo los tres palos. Que es el que se agranda en este tipo de partidos. Por ahorita también Andrade lo tiene que ser, ¿eh? Claro, claro, de acuerdo. Pero vaya, pero Nahuel ya lo ha hecho por excelencia, me explico. Y tienes al que siempre se despierta el momento caliente del clásico de meter el gol decisivo. Y ya lo ha hecho muchas veces. Es el máximo anotador de clásicos ahorita, por lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, digo, con Tigres tienes dos que están bien identificados ahorita. Y con Rayados esperas que Ocampos, que Canales, levanten la mano. Pero no lo han hecho. Y al mismo Andrade. Sí, claro, también, obviamente, obviamente. Al mismo Andrade. Hay que ver, de hecho, hay que ver el planteamiento del inicio. ¿Cómo van a ser los...?